Gracias Manuel y gracias a José por esta oportunidad, se me oye ahora, de poder charlar sobre la experiencia de CLH. Para empezar, cambiamos radicalmente la perspectiva, vamos a hablar de productos líquidos, los cuales se manejan muy bien a largas distancias y en grandes volúmenes por buque tanque y también a distancias cortas y en pequeñas cantidades por camión cisterna, con lo cual vamos a volver nuestra mirada ahora al panorama nacional. CLH, como supongo que sabéis todos, sufrió una fuerte transformación en los años 90 y pasó de ser la compañía arrendataria del monopolio de petróleos a una compañía operadora en el mercado libre de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos líquidos. Desde este momento basó su modelo de, bueno, su estrategia, basó un modelo de competitividad en tres vectores, orientado a tres vectores. El primero, el enfoque al cliente, el segundo, el aumento de flexibilidad de sus infraestructuras y el tercero, en una mejora de eficiencia. ¿Cómo desarrolló este modelo de competitividad? Bueno, bajo un paquete de servicios y un modelo casi único en el sistema de transporte de productos líquidos de acreditación instantánea, ambos campos muy desarrollados y focalizados hacia el cliente. Hablando muy rápidamente de estos de estos campos, diremos que el paquete de servicios es un paquete de servicios integrado de transporte y almacenamiento diseñado bajo una alta conectividad entre los sistemas de nuestros clientes y los sistemas de gestión y control de la propia compañía. Y la acreditación instantánea es un modelo casi único en lo que es el sector de líquidos, ya que es muy similar a un modelo bancario, en el cual nuestros operadores clientes, cuando entregan producto en las instalaciones, en los puntos de entrada, en ese mismo momento van a tener disponibilidad de esas cantidades entregadas en los destinos, en los centros cercanos a los centros de consumo, de forma instantánea, es decir, sin incurrir en tiempos de transporte. Está claro que para utilizar este sistema, uno de los factores fundamentales es que los productos que manejamos son indiferenciados, no se diferencian por compañías comerciales. Es decir, la gasolina 95 de todos nuestros clientes que están funcionando bajo este sistema es la misma gasolina 95 bajo los mismos requerimientos de calidad y bajo las mismas especificaciones, de tal forma que la podemos manejar, transportar y almacenar de forma conjunta. Ya hablando un poco más sobre infraestructuras, en esta imagen podemos ver la infraestructura de CLH. Con más de 4.000 kilómetros de oleoductos, conecta las refinerías que están en territorio peninsular nacional, con los puertos y los centros de consumo. Es un sistema de los más extensos y de los más complejos que hay en Europa, si bien es cierto que la complejidad se compensa bastante con la flexibilidad que demuestra el propio sistema. Por ejemplo, el corredor que va desde la zona norte, de la zona del área de Bilbao, hacia la zona de Barcelona y Tarragona. Y los oleoductos que discurren entre Zaragoza y Madrid son ambos corredores oleoductos que pueden llevar el producto en ambas direcciones, lo que da una gran flexibilidad ya que está conectando los mercados del Atlántico con el mercado del Mediterráneo. Eso facilita a nuestros clientes que hagan un plan muy eficiente de aporte de producto al sistema. Además, lo que ha hecho CLH para responder a todos los requerimientos de transporte que nos cursan nuestros clientes mensualmente, es desarrollar herramientas de tal forma que pueda optimizar cumpliendo todos estos requerimientos de transporte, que pueda optimizar el movimiento físico que va a realizar por el sistema. Es muy importante, ya que lo que nos están entregando nuestros clientes son dónde nos van a entregar el producto y dónde lo quieren consumir. Y para nosotros es fácilmente, se entiende fácilmente que el que nos lo entrega en el sur y nos lo pide en el norte, no se lo vamos a llevar si hay una persona en el norte que nos lo está pidiendo en el centro, por ejemplo. Además de otras ventajas que podemos hablar, es que este sistema, con estas herramientas y con esta flexibilidad, se demuestra un sistema bastante sencillo y robusto en su utilización, de tal forma que optimiza los medios de transporte, lo que a la larga es una reducción en las inversiones y minimiza los inventarios requeridos por nuestros clientes. Todo ello se traduce en una fuerte reducción de costes que se trasladan siempre a los usuarios del sistema. Además, el uso intensivo de los holoductos... ¿No se me escucha bien? Vale. El uso intensivo de los holoductos, que es el medio de transporte para líquidos más seguro y eficaz, hace que se disminuya bastante el riesgo de incidentes medioambientales o la reducción de los gases, las emisiones de gases con efecto invernadero, con lo cual también es un gran beneficio para toda la sociedad. Bueno, y ahora lo que iba a comentar es quizás el aspecto por el que CLH tiene quizás su mayor seña de identidad, que es la alta automatización en todos sus sistemas de gestión operativa, tanto de la red de transporte como de la red de almacenamiento, y el uso muy fuerte de tecnologías, lo que hace del sistema que sea un sistema muy eficiente. El sistema de holoductos es una gestión centralizada, completamente centralizada, desde un único centro de control se llevan los 4.000 kilómetros y se maneja completamente el holoducto, más de 70.000 señales que se refrescan cada 5 segundos, y además, todo ello a través de un sistema de comunicaciones vía satélite. Sin embargo, en las instalaciones se hizo también el mismo nivel de automatización, pero se optó por un sistema distribuido. Cada instalación tiene un centro de control, desde el cual se fueron integrando los diversos procesos que había en la instalación, las recepciones, el almacenamiento y, sobre todo, lo que es la carga de camiones cisterna, que es un proceso muy intensivo en nuestras instalaciones. Se cargan más de 4.000 camiones al año. Pues aquí vemos un esquema muy sencillo, pero sin explicarlo, es como una gran gasolinera de autoservicio y de prepago. Es decir, el personal de CLH no interviene en absoluto en la carga de los camiones. Es el propio sistema el que va identificando al conductor, al camión, que la carga se realiza correctamente, que los sistemas de seguridad son correctos. Y luego, en el paso de la impresión de la documentación, se le manda a nuestros clientes el documento electrónico, incluso a las autoridades competentes, ya que es en ese momento cuando se venga el impuesto de hidrocarburos y cuando hablo de autoridades competentes, hablo de Hacienda, que es el que autoriza normalmente la salida de productos bonificados. Y, por último, si todo está correcto, pues el camión se marcha. ¿Qué es lo que pasó hace unos dos o tres años? Pues la pregunta fue clara. ¿Y por qué no centralizamos lo que es las salas de control de las instalaciones que las tenemos distribuidas, como hacemos con el oleoducto? Y a una pregunta sencilla, la verdad es que la respuesta no era tan sencilla, era algo más compleja. Cuando buscamos referencias válidas en el sector, a través de nuestros proveedores y de las empresas, que tenían dentro de su negocio, pues el sector de la distribución y del almacenamiento, no vimos referencias válidas. Sin embargo, nos pusimos a ello, avanzamos, que aquí no avanza la presentación, avanzamos en lo que fue la integración de los sistemas que ya teníamos automatizados en las plantas. Y lo pusimos todo dentro de una única plataforma. Tuvimos también que avanzar en la fiabilidad de los sistemas de comunicación, ya que no es lo mismo llevar una instalación desde allí a llevarla desde 200 kilómetros. Pero bueno, paso a paso lo que llegamos fue a que a finales del año 2013 se hizo una prueba, un prototipo que estuvo durante 15 días llevando a la instalación de Alcazar de San Juan y Salamanca sin ningún problema. Y ya el año pasado, en junio, logramos poner en marcha el centro de control de instalaciones en Madrid, desde el cual ahora mismo llevamos 8 instalaciones de almacenamiento en control remoto. Esperamos llevar 16 a final de año y en 2017 esperamos culminar todo este proceso. Ventajas enormes. Es decir, no solo la reducción de personal, tener un equipo de unas 15 personas simplemente. Estamos hablando de que las instalaciones de CLH trabajan 24 horas al día, 365 días al año, de forma continua. Y había 39 instalaciones con salas de control. Pero además es que es tener un único equipo con el cual se pueden hacer avances tecnológicos, expansiones, lo facilita todo. Y esta es la experiencia que queríamos compartir. Es decir, sobre todo la eficiencia en los sistemas.